En esta campaña, los fristas vamos a alinear una visión de futuro entre Estado y Federación, como siempre hemos aspirado los yucatecos. También me comprometo a tener los pies bien puestos en la tierra, bien puestos en la realidad, porque sólo así puedes entender los problemas reales de la gente. Te puedes comprometer con soluciones reales desde el gobierno y convertir las aspiraciones de todo un pueblo en realizaciones tan difíciles. Hoy voy a cumplirles a todos, yo voy a estar con ustedes. Vamos a ganar, vamos a hacerlo por México y por Yucatán. ¡Y que viva el PRI! ¡Muchas gracias! ¡Que viva México! ¡Gracias!